Les tengo una invitación. Estamos reconociendo a las más exitosas mujeres que han sido parte de nuestro Festival de Viña del Mar. Les quiero mostrar lo que fue Miriam Hernández en el Festival de Viña del Mar. ¿Qué les parece? Los invito a ver este video. Miriam Hernández Y es mi loco amante, sabidurigen El hombre que yo amo no le teme a nada Pero cuando ama lo estremece todo Que raro incansable en busca de aventuras Que de manos fuertes, ánimas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Mueva siempre lejos pero vuelve al vino El hombre que yo lejos pero vuelve al vino El hombre que yo lejos pero vuelve al vino El hombre que yo lejos pero vuelve al vino El hombre que yo amo Camino camina en mi mente es mi único ídolo Es mi único ídolo entre tanta gente El hombre que yo lejos pero vuelve al vino Él hace una fiesta con mi pelo suelto El hombre que yo lejos pero vuelve al vino El hombre que yo lejos pero vuelve al vino El hombre que yo lejos sabe que lo amo Saben que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo lejos sabe que lo amo Vuela siempre lejos pero vuelve al vino El hombre que yo lejos pero vuelve al vino El hombre que yo lejos sabe que lo amo El hombre que yo lejos sabe que lo amo